Hola, ¿qué tal mutantes inhumanas? Bienvenidos a un vídeo desde Los Ángeles, estoy en la Universal Studios y os quiero informar de una noticia que acaba de salir hace nada, hace muy poquito, ¿vale? Antes de comentaros la noticia, quiero recordaros una cosa, estoy sorteando el nano guantelete del infinito Hot Toys réplica, valorada en 400 euros, ¿vale? O más de 400 euros incluso en algunas tiendas con Pelicomic, con el canal Pelicomic, ¿vale? ¿Cómo podéis hacer para entrar en el sorteo mundial? Os dejo en la descripción toda la información, pero sobre todo tenéis que estar suscritos a los dos canales. Bueno, vamos a hablar de la noticia de hoy, la noticia que seguramente confirmarán en la Comic-Con Thor 4 está ya realizándose, ¿vale? Taika Waititi será el director y Chris Hemsworth, supuestamente pues será el actor protagonista, ¿vale? Lo ha comentado Hollywood Reporter, dicen que está confirmado, así que tendremos cuarta cinta del Vengador, será el primer Vengador en que tenga cuatro películas y bueno, ya sabéis mi opinión de Taika Waititi, a mí me cae un poco del revés, pero bueno, Thor Ragnarok al final es la mejor película de Thor y estaba claro que después del éxito iba a hacer otra película, ¿vale? Otra película. Bueno, bueno, antes de ser humanas, no tengo mucho tiempo para más, estáis informados y os voy a informar durante toda la semana de todo lo que salga, todo lo que salga chichoso, bueno, guapo, guapo, que mole, que mole, ¿vale? De Marvel Studios y Marvel así en general, ya te digo, mañana nos vamos a la Comic-Con, nos vamos a San Diego y desde ahí os informaré de todo, todo, todito, porque además voy a estar en la Hall H el sábado en directo y os voy a informar a todos de todas las cosas que salgan allí, ¿vale? En el panel. Os quiero muchísimo, mutantes y humanas, un like así de grande si os gusta el vídeo, ya sabéis, suscribíos, cada semana colgo vídeos a Casco Porro, mi nombre es Dani Lagi, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vámonos!